Los tipos más raros, los ojos rasgados, las linas más planas del mundo El dulce de poroto, la super nintendo, el manga y pepsi de pepino Los cosmetos, otakus, el tren para hablar y muchas pizarreadas más La japonidad, al palo, la japonidad, al palo, la japonidad, al palo, la japonidad, al palo Hola, no se ve nada, esto es son las una Ay, la puta madre, no trajimos la cámara con visión nocturna La puta que Lormil parió y no traje la bici Yo te enseño la visión Ay, la puta que te parió Son las una de las mañanas de un sábado Y estamos Es un domingo, que lindo sol es Puta madre, son el domingo Estamos todos El sol, aquí en la playa La mata, boludo Estamos en nuestro barrio, en Tsurumi Acabamos de salir del karaoke y dijimos ¿Qué vamos a hacer? Ya no hay trenes a esta hora ¿Qué hacemos, Fuchí? ¿Qué hacemos? Vamos a ver, el show de Ricardo El show de Ricardo, pero ya se sabe, ya está fisura Ricardo Estamos en la entrada de un templo de nuestro barrio, el barrio de Tsurumi Abri tu programa Ricardoni TV Ricardoni TV Da, pelotudo, si vas a hacer una joda, hacer guante ebrio, talado Hacelo guante ebrio Claro, ahora está sobrio, así que no da esto Y nada, bueno, la cosa es que estábamos muy al pedo y dije Yo necesito material para escurrar todo este año en Yapatonic TV Así que venimos al cementerio de nuestro barrio Bueno, un templo, que hay un cementerio atrás La puta madre En serio No, tenés que decir así Vamos a un cementerio 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 Mirá a ver como se teletransporta, eh Es habilioso No sé, no te das cuenta de repente, está en otro punto Ahora apunta para allá Y después se lo aparece Vamos a apuntar para acá Vamos a caminar unos metros Y se fue para el otro lado Y se fue, Ricardo se fue Eh, Ricardo No te das cuenta de la casa No te das cuenta de la casa No te das cuenta de la casa El cementerio se equivoca de camino Le mato ¿Querés probar cuchillo? ¿Cómo era tu nombre? Gomen, que yo me olvido de los nombres Federico, Federico Federico Federico, y bueno, desde ahora te vas a llamar Pablo No me acuerdo tu me aprecio Después le hemos parado No tenemos sal No tenemos sal No tenemos sal ¿Cómo tienes la sal encima? ¿Eh? Tirársela por allá A veces Se te hace upa, viste, el espíritu Un poquito pesado Se empieza a... A parar los penos de... ¿De abajo? ¿Cómo estás diciendo que se me empieza a parar algo abajo? Para calmar eso, es de sal Ahora, yo tengo miedo porque por ahí llegamos allá y está Ricardo Aparece Ricardo, viste, sentado Ahí está el mapa de la zona templaria Es bastante grande el templo este, tiene un espacio gigante ¡Alto diablo! ¡Demonio! ¿Por qué está lleno de demonios en los templos? ¿Qué? Son los guardianes Son los guardianes Son los guardianes Son demonios pero son buenos Es genial este video para la gente que pidió, por ahí, videos de templos Acá tienen un templo De noche, no se ve un carajo Son templos... Ya tienen máquinas expendedoras como cualquier templo Claro Como todos los templos tradicionales Noää, los son los motos No, tú no me he hambre ¡Hambre, dijiste! Joder, puto Sincero Uhhh No oses No, eso da miedo ¿Se me guarda que eso? Después de tal hora, se empieza a mover Uh Demasiado tarde Es como los grandes, no hay que darle de comer después El día me tenía que hacerle fotos a la tumba porque vi... Te rompe de culo Te rompe de culo Puche, ¿estás llevando algo? No, no, no Se hubiera vuelto acá bastante Pensé que no le diría a Ricardo que lleve Porque te lo rompe ¿no? Si ¿Cómo le gustan las escaleras a los japoneses? ¿Viste? ¿Viste? ¿Y cómo le gustan las montañas a los hijos de puta? Si, también ¿A ver esto de acá? Pero no es lo mismo a la medianoche Para empezar no es chino Chío, chío, chío Chío, chío, chán, chán, chán Chío, chán Acá tenés zorritos Ahora sí, por primera vez en el programa voy a tirar plata en un templo Hola Hola Una de la mañana Pará, quilombero Con mi puta van a ir todos los fantasmas Si, van a saber donde estamos Buenos espíritus, te estoy llamando buenos espíritus, no malos Bueno, les diste plata Un saludo Hay tantas banderitas que se muevan Yo pienso todo el tiempo que Uy, ahí viene alguien Uy, ahí viene alguien Ustedes le dejo la chocolatada a los amigos No ¿Vos sabés quién le dejo? Un shakul Un shakul Un shakul Un shakul Un shakul Hijo de puta Esos son negros de cabeza Está medio pinchado ¿Viste? Chava, qué es eso Es re grande Todo de madero Yo pensé que los templos medio que los cerraban No Depende Si tiene una puerta grande, sí Pero este Este templo en la zona es tan grande que es Es medio jodida cerrarla toda Es muy grande esto Si, si, si Super campana ¿Sabés qué bajón? Que se te caiga esto encima, boludo A ver Ay, qué miedo Da miedo, boludo Si me dejas una moneda, creo que la podés hacer sola ¿Dónde dejas la moneda? Así funciona, Japón Así funciona Dale Dale No te la vas a perder, mirá lo que es esa campana, papá Bajá que te traigo un tronco Un tronco Un tronco Si No, no, no No Che, porque esto da miedo en serio, boludo Dejá una moneda Dejá una moneda, está todo bien ¿Dónde voy a dejar la moneda, boludo? Dejála acá en el piso No en el piso No No, en serio Está todo bien No, pero está atado esto además No, no importa Vos fíjate Le tirás así Y llega en algún momento ¿Qué? ¿Cómo que llega? No, está encadenado, boludo Es una cuerda No, no, no No se puede No, no Tengo un martillo Tengo un cuchillo para cortar en la cuerda Esto es un cuchillo No, no, está atado, está bien Si, no, no, no se puede Para que no venga ningún forro a la medianoche Claro Galilín Argentino, hijo de caca Galilín, cara dura Que se va El lunes Un ciego Ponés una moneda y le prendes fuego La moneda te habilita a prender fuego Que falta de respeto a la cultura que tienen todos ustedes Dan vergüenza Yo este programa lo voy a cancelar Respetar Yo de repente escuché hablar en japonés a alguien ¿Quién habló en japonés? Hola, buenas tardes Ah, hay casas ahí Hay casas cerca Vamos, vamos, agarramos, agarramos Bueno ¿Qué estás haciendo? No, no, no me sorgen ¿Está dando señales de vida, Ricardo? No, no Ese está muerto Acá es terrible lo que recaudan Mira, acá son porongas, no Son tortugas Son porongas Pero también sirven, eh Como tortugas Esa, la vida atrás es una poronga ¿Qué es una foca marina? Foca marina Es mar de plata No, encima foca marina Es como decir pescado marino Pulpo marino Pulpo marino Mira esa bollina marina Mira esa bollina marina Acá hay algo para tocar Para purificarse Uh, mete una moneda y ya está Todos con que se mete una moneda y ya está Y prende los fuegos ¿Quieres mear? Mete una moneda y mea, viste Purificante No, no Me da miedo la purificación A esta hora de la noche cuando este frío ¡Ahora se purifican los satánicos! ¡Jajaja! ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve eso? Es terrible Es lo que te caos A los que me tiran No le evitan Ah, acá es donde ponen los inciensos El sordo de aquí te caos Uh Eso sí es una falta de respeto Sí Y no metiste moneda entonces Ah, la mete Estaba castigado ¿Prende un incienso? ¿Prende un incienso ahí? Sí ¿Qué? Tiene forma de cola de ardilla Ah, qué lindo, ¿no? Mucho Sí Te ayudo a buscar la moneda de un cheque buscas ¡Cállate la boca! ¡Jajaja! 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 No, en realidad lo que quería demostrar es que realmente todo esto es ceniza Hay una profundidad de ceniza de como 30 centímetros ¡A la mierda! Realmente metí la mano y... ¡Qué asco! Es ceniza, ¿no? Es caca No importa Ya estás muerto ¿Es una ceniza de somerio? No, no, estás muerto Esto muestra la devoción que hay respecto... Se va a caer todavía en el lunes ¡Jajaja! 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 Y bueno Que brote el lado de él Es mala leche, los demás están de garpo, o sea... ¡Ya fue! No, pero pondría en CNN directamente Y algo Bueno Fuego, por favor No fumo En medio fumo Mándalo toda la noche Acorrante ¿Todo es esto? Sí Mira que bueno el combo Sí, por favor De verdad es uno Ese tenía para el Ichimón ¡Jajaja! Ichimán Si no, Ichimán daña de mala suerte ¡Jajaja! ¡Jajaja! Che, pero esto es re complicado, boludo Tengo que hacer un curso No, me estoy haciendo así A ver, fuchi, fuchi, a ver Estoy tratando de hacer las cosas bien Yo creo que era uno solo, ¿no? Che, cae el encendedor de no sé qué De NAC Bueno, tenía otro encendedor, por suerte Tengo otro ¡Jajaja! ¡Quemaste, boludo! ¡Jajaja! 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 Esto no prendas ¿Ya está? Ponela ¡Jajaja! 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 ¿Qué? ¿Este qué? ¿Es el año del mono? ¿Este año? Ah, será el año del mono Ahora nos va a tocar un mono, boludo ¡Uff! ¡Te echan mierda las tatuas! ¡Uff! ¡Si! ¡Mal! ¡Está re valeteado! ¡Si! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Mirá vos O sea que esto está iluminado a las 24 horas Ah Este también tiene inciensos Pero este es raro Tiene como si salieran clavos ¿Quién? Ah, es para clavarlos ¡Uff! ¿Esto es clavo? ¡Si! ¡Eso es Muegianel! ¡Aca se clava Ricardo! ¡Aca se clava Ricardo! ¡Cumba-cumba! Ya, viste, no había un punto de intermedio ¡Jajaja! ¡Oh, oh! O le hacía su nodo a Dios O era magia negra ¡Claro! ¡Ah, no! ¡Viene con el encendedor! ¡Viene con el encendedor! ¡Viene con el encendedor! ¡Viene con el encendedor! ¡No, ni en pedo! ¡Jajaja! ¡Viene con el encendedor! ¡Se me cae la mano! ¡¿Qué?! ¡Esos son de... ¡Ah, hay tres boludos! Estos son de... De los muertos que deja el encendedor aca ¡Jajaja! ¡Jajaja! Si, en el tiempo nos va a romper el orto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uff! ¡Ya están viniendo los fantasma! Después cuando nos quedamos aca se nos pesamos ¡Ah! Yo después tiro la banderina o vinagre ¿Qué hace ellos? ¿Una persona o es una sombra? No, es una persona A mi es una sombra No, es una persona No, es una persona ¿Para mí viste la sombra negra? No sé si pertenece No, son los ricardos ¡Uy, broma! No, pero se fue Vive... Vive por ese lado Fue por hacer los tipos de esas cocinas Viste que te llevan, ¿no es cierto? ¿Este al que salió? No sé No me estoy meando Oh, ¿en serio? Pero había un baño... Ah, allá, ese es el baño ¿Quieren ir al baño? Es allá No, no, yo tengo... Quiero un árbol estable ¿Un árbol estable? Un árbol estable Afuera del templo A cualquier árbol te viene el espíritu igual Un árbol estable Acá adentro, no Claro, un árbol de la calle Que me diga Vení y me ame Que viene el espíritu de Kagome y te hace cagar Espíritu de Kagome ¿Calgo, no? Qué alto qué es esto Jajajajajaja Ah, no, no, no era ese No sé Está re bueno de lo que tenemos Sí Mira el conocito que hay Igual es ese ¿Qué carajo es ese? Un coso Es un... una bomba de WIFI Es un WIFI Che que carajo porque hay un... Acá pasan los taxis Si a esta era lo que llamó Más abajo el brazo Bruno No vas a parar el bono Viene el vaso de tope El viejo vaso Bueno, acá que dejaba la gente un deseo Los cosos de mala suerte Los cosos con mala suerte Ah si? Si Con mala suerte Hay un coso donde vos pones 100 yenes y sacas un palito Ese palito lo pones Ese palito tiene escrito algo Lo que tiene escrito lo sacas Un papel que dice La suerte que vas a tener Y si es mala suerte lo tenes que poner acá Para... Evitar la mala suerte Ah no se No me quemes en mi propio programa La del humo Y rezarle a satanás A satanás Pero porque lo tiene con satanás esto No es satanás No Che que lastima este lado esta cerrado De este lado es donde esta el cementerio Ah pero vos querés estar acá No No podemos ir al cementerio, que garg Quieres jugar en expert No No, pero es raro Porque a mi se me hace que del lado del cementerio Había salidas Claro Dejase el yenes y levantara la presión Dejase el yenes y levantara la presión Dejase el yenes y levantara la presión No le jodas No, dale adelante nomas Jajaja Vamos por acá Jajaja Lleguamos el baño en el gato Jajaja No se ve nada. Con ese bote te sientes, parece una mamá llevando los pañales de bebé. Viste? Es un bajón. Esta re pesado esto. Parece uno de esos que van al camping, ¿eh? Si. ¿Cómo le dicen? Campi... Campintero. Campintero. Soy un campintero. Che, che, vámonos, me estoy meando. Y después volvemos si querés. Quiero mear. Vamos, espera. No da para volver. Voy a mostrar la entrada de esto. No sé qué es. Ah, Fuchi, acá tenés calle común. Ahí podés mear, creo. Ya es fuera de... ...del templo. Yo sé que era una viejita. El que? El cementerio. Creo que sí. A mí me parece que sí. Vamos. Che, me van a dejar solo? Qué putos. Sí, ese es amigo tuyo el que llevás. ¿Sabés que cuando volví allá de mi cojo abandonado? Sentía ruido todos los días en casa, ¿no? No sé. Tuve que prender Saumerio. No hace nada. Capaz era el doctor Gato, viste. Andaba con el estómago un poco movido. Como que te pruebas de... 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 De haber ruido. Será psicológico. Hay mucho psicológico. Hay mucho. Hay mucho. Yo no sentí absolutamente nada. No te pude. Y ahí va la tía a la mierda. Yo lo único que me acuerdo es que estuve editando, nada más. Hay mucho. Vamos por este camino. Ya full. ¿Cuál es el camino más oscuro? El... Vamos por el desvío. Vamos por el que tiene una calavera. Está pesado el ambiente acá. Jajaja. Porque te está meando. ¿Y cuando te está meando? Vamos, vamos. ¿Quieres ir por aquí? Si. ¿Quieres entrar al cementerio a Posta? No. Es que todavía tienen... Menos de 25 años. ¿Qué tiene que ver? Una vía por delante tiene esto. Jajaja. Estás maricundiando tu fuche. Dale. No, yo todo bien por mí. Ah, entonces vamos. Están todos de acuerdo, ¿no? No. 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 Dos contra uno. Estamos todos juntos. Vamos de la mano. Vamos de la mano. Con los zumbis también. Es más, capaz que ni siquiera se puede entrar. Por eso mismo. No sé. ¿Por qué es derecho? Por todo el camino. No creo que haya una entrada que esté cerrada. No. Acá te va a parecer una vieja sin piernas seguras. No sé. Pero ni sabemos si es... Ni siquiera sabemos si es la entrada del cementerio y si se puede entrar. Yo vi tres espíritas. ¿Tres? Wow. No, no se puede. No hay nada. ¿Eh? Tanta mariconada el pedo. Y al final no había nada. Fuchí. ¿Sabés que no había en especial? Un baño. Ah, acá está la entrada del cementerio. Mirá. Un cementerio si entras con respeto, sin hacer joda ni nada, no pasa nada. ¿Sabés? Sí, mirá. Es noche. Es un lindo lugar. ¿Te vas a mandar? Yo estoy medio riendo. No, si pasaron, ¿quién me llevó a UPA? En acá. Espacios libres. La mamá es la que el mío no dijo que no hagan nada. Sacar fotos, videos. Eso no lo voy a estudiar. O igual ya. No sé si cambia mucho. Fue la ventana. Nunca se hace poco porque aún no supo. Lo viene solo ni en P. No. 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 Solo ni en P. Si no estamos aglomerados, boludo. Che, Fuchi, ¿vos sabés en donde se pone la ceniza de los muertos? Ahí adentro. ¿Adentro dónde? Acá, en la rejilla de esa. No, boludo. Esa piedra. Esa piedra. Esa piedra se mueve. ¿Cuál? Ah, esta de acá. La central. Ah, esta se mueve por ahí para un costado. Y ahí están las vasijas con cenizas de la gente que tiene familia. Esa piedra. Esa piedra a la gente que se mueve. Esa piedra. Se me lo puse. Esa piedra. Esa piedra. Esa piedra. Esa piedra. y la convivir vamos por este camino bueno, miren no pasó nada en el cementerio todavía cuando vea la relación es fácil si, eso es lo que yo pensaba en el pueblo abandonado y no apareció nada porque es abandonado esto no es abandonado ah, cierto, acá hay espíritus bueno, pero no estuvimos adentro diciendo boludo no, yo más bien creo que mucha gente va a pensar que somos unos irrespetuosos eso seguro cuando subí fotos del pueblo abandonado Fede empezó a... ¿viste cuando subí fotos de eso? etiquetar amigos nooo... quedándose cuadraditos nooo... ¿qué es el guiado de la vida? no, me pasó subí la foto del álbum y aparecía un montón de fotos donde eran el pueblo nomás y aparecían los cuadraditos y decía etiquetar amigos y decía pero para ¿eran amigos tuyos? no, no, no eran fotos del pueblo la foto del paisaje era la foto del lugar y te decía etiquetar amigos pero te decía un amigo tuyo no, no, no o sea detectaba como que habían caras los cuadraditos chiquitos en medio de la foto los cuadraditos acá hay otro cementerio otra parte del cementerio estos son ya los cementerios más viejos son más antiguos tienen mucho más espacio a veces hay gente importante la que está ¿estás intuyendo dónde mear Fuchi? sí ah, bien bueno vamos todos a acompañar a Fuchi a mear él se la está apelando ¿puedo ir? vaya nomás andando ayudás al de a Fuchi a tenérsela el placer el mejor placer es comer y después mear cagar boludo cagar no, cagar no después te afieras limpiarte una paja vamos a meter que limpiar que bajón ¿qué hora es? 2 menos 20 cosas pasas y después de le duc Gracias. Gracias. Gracias.